¿Problemas financieros? ¿Cómo debes de orar? ¿Qué es lo que tienes que hacer? En Génesis capítulo 47 encontramos la historia de José de cómo es que él administró todos los recursos en Egipto. Hasta este momento encontramos que José presenta a su familia ante el faraón. De ellos escogieron a cinco pastores de rebaños. Y también se menciona de cómo el faraón tuvo benevolencia ante la familia de José. A partir de allí, José empieza a administrar de una manera muy interesante. Tienes que comprender que la hambruna aquel entonces fue muy grande. Tan grande que se expresa por lo menos en tres etapas. Una, los egipcios compran grano con dinero. Dos, los egipcios truecan sus rebaños por grano. Y tres, los egipcios hipotecan sus tierras por grano. Estaban viviendo momentos muy difíciles. José incluso establece una recaudación de impuestos. Había cobrado un impuesto del 20% durante los años de abundancia. Y ahora cobra otro 20% como parte de la propiedad de las cosechas. Que es mucho menor que el promedio del 33,33% para los aparceros de la región. Y fue tan buena la administración de José que hubo abundancia de recursos en el pasado. Cuando hablamos de problemas financieros, normalmente nosotros le pedimos a Dios, Señor, ayúdanos a pagar nuestras deudas. Pero también nosotros deberíamos de ser conscientes que debemos de pedirle a Dios que nos ayude a ser buenos administradores del dinero. Si nosotros no podemos administrar nuestros recursos de 100 dólares, 50 dólares, 10 dólares. Tal vez las cosas pequeñas que nosotros recibimos en nuestras manos. ¿Cómo nosotros podemos llegar a administrar los recursos cuando tengamos mayores compromisos de mil dólares, dos mil dólares, tres mil, diez mil o más? El punto de tocar es, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a ser buenos administradores de todas las cosas que Él nos da. Soy el pastor Eudersmith y te agradezco nuevamente por un capítulo más en este estudio tan bonito de la Biblia. Donde estudiamos un capítulo diario en un tema y un proyecto muy bonito llamado Reavivados por su Palabra. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos el día de mañana en este mismo canal, en esta misma página o en esta misma cuenta donde tú estás viendo la programación. Hasta la próxima.